Hola chicos, hoy os queremos contar un caso muy especial esta pequeñita se llama Sermet se la encontró una clienta nuestra metida en una cajita dentro del cubo de basura cerrada con cinta aislante a ver, la persona que la dejó en el cubo de basura pues lógicamente quería que la gatita muriera de inanición, de frío pero bueno, tuvo la suerte de que la escuchó llorar y bueno, nos ha pedido ayuda para encontrar una casa bien, que sea nodriza para poder sacarla adelante sobre todo pedimos que tenga experiencia con lactantes porque bueno, si que es cierto que hay que dedicarle tiempo hay que darle vive cada dos horas que estén calentitos estimularles para que hagan pis y caca y bueno, pues si alguien quiere colaborar con nosotros o lo quiere adoptar directamente pues nos gustaría que os pusierais en contacto con nosotros en el correo de adopciones ya sabéis, es un poquito urgente vale, de momento se quedará con nosotros hasta que bueno, pueda encontrar una casita y nada, si os animáis si queréis probar pues ponedos en contacto con nosotros y nada, venid a ver a Segmed y nada, venid a ver a Segmed